Vamos todavía por la parte de la Z La siguiente canción trata de un tema que a nosotros nos apasiona que es dedicarnos en un futuro a otra cosa No, bueno, esto no es que nos apasiona tanto Es un tema que nos apasiona que es dedicarnos en un futuro a la amistad pero como negocio, como algo remunerado creemos que se nos podría dar bien, tanto o más que esto Yo esto siempre lo cuento, desde la canción nadie me hace ni puto caso Y yo le dije a mi madre Esto no funciona, me dijo, hijo mío La verdad es que esto mi madre me lo dijo cuando yo tenía 5 años yo no entendía nada Me dijo, hijo mío, digas lo que digas para que te escuchen, hazlo en clave funky Yo estaba viendo a María Luisa Seco Y dije, supongo que dentro de 20 años montaré un grupo con 3 frikis y empezaré a darle sentido a las cosas Y ya descubrí este sonido Que es un sonido que hay que mover la boca mientras se... Que ya lo tengo, I got it Esta canción se llama Frecuéntame Y empieza tal que así Frecuéntame Y compañía Kravio Yo te voy con mi amistad profesional La dosis, un juego extra de mentira Por favor, te contaré Por favor, te contaré Por favor, te contaré Que estoy tan solo como tú Y tú baja, autoestima su irá Y los domines, traumas, servicios y barán Por favor, te contaré Por favor, te contaré Y tú baja, autoestima su irá Y tú baja, autoestima su irá Hablando de los demás Y es solo la próxima La clávera Y tú baja, autoestima su irá Para favor, te contaré Número 4 o 3 o 2 o no ¡Gracias! ¡Gracias!